El Procurador General ordenó a la Registraduría eliminar los formatos E11 de las pasadas elecciones, donde quedó registrada la identidad de quienes participaron en las consultas interpartidistas. El Registrador y los ministros de Interior y Hacienda deberán dar explicaciones ante el Senado. Denuncias como esta durante la jornada electoral del pasado 11 de marzo con los tarjetones de la consulta interpartidista motivaron a la plenaria del Senado a aprobar por unanimidad la realización de un debate de control político. Citarán al ministro del Interior, al ministro de Hacienda y en calidad de invitado asistirá al Registrador Nacional para que expliquen al país qué pasó. Los juzgados, con las mesas, con los escrutinios, o sea, son muchos los temas que tenemos que aclarar. El país no puede darse el lujo de poner en tela de juicio su sistema electoral y menos a la puerta de una elección presidencia. Otros senadores también denunciaron que se presentaron algunos hechos que ponen en duda el resultado de las elecciones. El señor Procurador General de la Nación estuvo en el departamento del Atlántico manifestando que habían jurado...